Sí, su primera intervención, la primera intervención de la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores termina y se escucha a alguien de los palcos también que todavía no estaba identificado insultándola. No se identificó en un primer momento qué es lo que le decía específicamente, pero un grupo de legisladores saltaron a defenderla y ahí empezó toda una discusión sobre si la sesión debía seguir o no hasta que se retirara este hombre. Primero con una negación por parte del presidente de la Cámara de Diputados, intervino Germán Martínez del bloque de Unión por la Patria, pidió efectivamente que fuera así, que se retirara este hombre. También del PRO, de algunos diputados y diputadas del PRO lo pidieron, de hacemos coalición federal hasta que finalmente sucedió y después se identificó. Vamos a ponerlo en imagen, en voz y en tiempo. A ver qué pasó. Venimos de un gran paro con movilización hace unos pocos días. Tenemos que seguir reforzando esa herramienta que es la única herramienta que tienen los pueblos, la única herramienta que hemos tenido las mujeres para conquistar nuestros derechos y la única herramienta que garantiza a trabajadores y trabajadoras que no revienten todo, porque vienen a hacer eso. Muchas gracias, señor presidente. Quiero ser muy preciso, presidente. Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a la diputada Bregman. Hasta que no se retire, no podemos seguir funcionando. Gracias, presidente. Continuamos con las cuestiones de privilegio. La diputada Ana María Ianni, por favor, no va a pasar más. Me comprometo si hay alguna cuestión. Le pido, por favor. Yo no traje. Hemos recibido insultos otras veces, pero lo que hoy asombraba era la impunidad de esta persona que se creía verdaderamente que podía hacer cualquier cosa, porque Nicolás del Caño rápidamente le dijo que parara, que no podía estar agrediendo así, seguía haciéndolo, le hacía gestos también a él. Creo que se molestaron mucho porque yo denuncié esto que ha dicho Javier Milei. Repetí lo que dijo Javier Milei, que acá hubo valijas, que hubo valigeros, que hubo coimas, y que no podemos seguir el tratamiento de esta ley como si nada. Estamos eventualmente ante una nueva ley Banelco, que está teñida de todo tipo de ilegalidades y además de manchas de corrupción. Entonces no podemos seguir discutiendo como que acá no ha pasado nada, que inocentemente cada cual viene y da su opinión. Porque no es un problema con los diputados y las diputadas, ni siquiera cuando me agreden es un problema contra nosotros. Acá hay trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que se van a ver muy perjudicados por esta ley. Entonces nosotros no nos podemos callar, no podemos ser cómplices guardando silencio frente a todos estos atropellos. Y los gritos tienen que ver con un intento de intimidación para que no hablemos. Lo empezó a esperar en las comisiones y lo continúan ahora con otras personas que son invitados porque tenían identificación de invitados. Ese invitado tiene nombre de apellido, es Tomás Agote. Tomás Agote, damos su nombre porque se identificó al mismo en sus redes sociales, figura como empresario de seguros de tecnología, y él dijo que no la insultó, dijo que solamente le dijo, estás confundida. Lo escuchó todo el recinto. Y con cuántas pymes te reuniste, pero efectivamente... Lo escuchó todo el recinto. Lo escucharon y este dato que decía Bregman de nuevo, la pulsera roja, que son invitaciones... Es igual que de Revolución. ...que Leonardo Sosa. Así que bueno, un clima de época distinto en esta sesión. Así seguimos.